¿Qué tal amigos y amigas? Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Y hoy en Negocios estamos con Óscar Cabrera Izquierdo, el presidente ejecutivo del BBVA para Colombia. Bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Un placer, encantado, muchas gracias. Cuéntenos cómo hacer esa banca cada vez más cercana y sobre todo responsable cuando hablamos de un tema como educación financiera. ¿Qué hacer entonces y cómo lo viene haciendo BBVA? Bueno, pues mira, venimos invirtiendo desde hace ya cinco años de una forma agresiva en todo lo que tiene que ver con educación financiera. Sobre todo porque la educación financiera promueve la inclusión financiera y con más inclusión financiera y más desarrollo del país. Esa es un poquito la ecuación virtuosa sobre la que estamos trabajando. Llevamos cinco años haciéndolo a través de nuestros programas online, a través del aula virtual que se está moviendo por todo el país en un fantástico bus. Y con desplazamiento a entidades y organismos, clientes y no clientes, donde venimos trabajando precisamente en trasladar esa formación que creemos que necesitan los colombianos para poder prosperar y con ello prosperar el país. Y cuando hablamos de esa educación financiera veíamos ayer esa aula móvil y cómo realmente se invierte en ella esa tecnología, pero sobre todo ir a esos lugares no necesariamente donde el banco tiene presencia desde el punto de vista de los negocios. Cuéntenos un poco ese impacto en el país. Son muchos miles de colombianos que han pasado ya por esas aulas. Los niveles de inclusión financiera y de bancarización han aumentado en estos últimos ocho años de una forma tremendamente importante. Yo creo que sigue quedando pendiente el reto precisamente de conseguir un mejor y más eficiente y más inteligente uso de los medios que ofrece el sistema financiero. Indudablemente la mejoría que se ha producido ha sido una mejoría importante, indudablemente en parte precisamente por eso, por este tipo de programas como el que hace BBVA en este momento. Finalmente datos que den cuenta como de ese impacto, de ese realmente invertir en esa responsabilidad social, no solamente en el ángulo de educación financiera, sino también en otros bien interesantes en los que veíamos un embajador, por ejemplo, que tiene que ver con el deporte incluyente, con esa posibilidad también de tener ese trabajo tan lindo a unas horas de acá de Cartagena como lo es en Tierra Bomba. Cuéntenos sobre ese aspecto ya completo de lo que es esa responsabilidad social. Bueno, nosotros en BBVA llevamos ya como 10 años en Colombia invirtiendo en un programa de responsabilidad corporativa muy agresivo. Invertimos el 1% de las utilidades que generamos cada año precisamente en devolverlos a la sociedad generando desarrollo. Y eso lo hacemos básicamente posicionado en educación. Y dentro de la educación, como también somos un banco que valoramos mucho los elementos, los atributos que nos aporta el deporte, lo hemos venido vinculando. De tal forma que vinculamos educación junto con el deporte. Y bueno, pues promovemos unos mejores niveles educativos en la comunidad para conseguir un desarrollo sostenible. Esa es un poquito la idea. Y como te decía, lo más importante, el 1% de las utilidades cada año las dedicamos precisamente a eso. Yo en Negocios en tu Mundo estamos con Duncan Wardle. Él fue durante muchísimos años vicepresidente de innovación en Disney y está con nosotros en Negocios en tu Mundo. Duncan, bienvenido a Negocios en tu Mundo. ¿Cuáles son las principales clases para la innovación en tu experiencia? Creo que el primero es que todos éramos un niño de una vez, pero hemos olvidado cómo pensar como niños. Los niños pensan muy expansivamente. Son muy imaginativos, jugan, no tienen miedo, no riesgo, no tienen preguntas, son muy curiosos. Lo olvidamos cuando vamos a la escuela y empezamos nuestros trabajos. No esperamos que la gente sea divertida cada minuto de cada día. Pero el más divertido que tú eres cuando estás tratando de tener grandes ideas, el más grandes ideas que tú tendrás. Así que si te preguntes dónde estás y qué estás haciendo cuando tienes tus grandes ideas, la gente dirá en la cama, bicicleta, jugando con mis hijos, jugando, pero nunca en trabajo. Así que el más divertido que puedas estar en el momento correcto, el más grandes ideas que puedas tener. ¿Cómo podemos eliminar las barreras? Entonces, uno de los más grandes barreras es tiempo. Y escuchas a la gente decir, no tengo tiempo para pensar. No nos damos tiempo para pensar. Incluso si tienes que schedule tiempo en tu diario, para salir de la oficina por una hora, una hora, para darles tiempo para pensar. Las personas tienen las mejores ideas. Cuando están jugando, cuando están caminando, cuando están caminando, cuando están caminando, cuando están caminando, lo hemos escuchado hoy. Dime tu tiempo para pensar. Vámonos con tus empleados una vez por un mes y simplemente tenen una conversación, pero no sobre trabajo. Es un llamado un plan de colaboración. Es un tema de traer a la gente que no normalmente se encuentran, para tener una conversación que no normalmente tendrían para tener una nueva idea. ¿Qué es la curiosidad? Pregando por qué. El más curioso... Sí, muy buena pregunta. Los niños, por qué, por qué, por qué. Sie constantemente preguntan por qué. Y creo que si los negocios se encuentran más cerca del consumidor, spenden tiempo con tu consumidor. Vivir con tu consumidor por un día. Si nunca lo ha hecho, es un poco extraño para empezar, pero encontrarás información por preguntar por qué. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo compras? ¿Por qué lo haces esta acción particular? ¿Por qué lo haces en vacaciones? La más que lo entiendas sobre tu consumidor, la más que lo puedes desarrollar productos y servicios que serán relevantes a ellos. ¿Qué puedes decirnos acerca de la actitud? La actitud es todo. A Disney, contratamos por actitud, por aptitud. La aptitud es tener las habilidades técnicas para hacer el trabajo. No contratamos por eso, contratamos por tu actitud. Podemos entrenar las habilidades técnicas. ¿Y la creación lateral? Sí, todos estamos constraterados por nuestra propia experiencia, nuestro río de pensamiento. Lo que hemos trabajado, por lo tanto tiempo que hemos trabajado, es como lo que pensamos. Y así, hay una serie de herramientas lateral de pensamiento que te ayudan a salir de este río de pensamiento. Uno es simplemente preguntar, ¿qué si las reglas no aplican? ¿Qué si todas las reglas que nuestra empresa siempre usan, ¿qué si pudiera desafiar esas reglas para pensar diferente? Así que eso es un herramientas muy sencillo de usar para que te ayuden a salir de tu río de pensamiento. ¿Cuál es tu consejo para las pequeñas empresas, para crear innovación? You know, actually, the advice should be for big companies. Small companies are closer to their founder. They're closer to their original vision. As you grow, as Disney grows, as Walmart grows. Henry Ford had an incredible vision about transportation for all. But now we only think about quarterly results. Walt's vision was to create magic and entertainment for the world. I think Disney's done a very good job of keeping that vision. But for a lot of companies, the bigger you get, the more processes, the more bureaucracy, the more challenges you have to be creative. It's about remembering your why. Why were you founded in the first place? What's your mission? What's your purpose in life? I think companies who don't have a why and only care about quarterly results, they're going to be very challenged in the next few years. En Colombia quedará la fábrica de software de Conecta, una de las compañías BPO más grandes del mundo. Esta es una apuesta decidida por la investigación, el desarrollo y la innovación, para agregar valor en su plan de expansión global. Este centro de innovación operará desde Medellín, Colombia, en el Distrito de Innovación Ruta N, exportando servicios de tecnología digital a España, Portugal, Reino Unido, Marruecos, Argentina, Chile, México, Perú y Brasil, los nueve países en los que tiene presencia actualmente esta compañía, además de Colombia, convirtiéndola en uno de los generadores más grandes de empleo del país. Somos una organización de más de 15.300 personas, con una vocación y con una entrega de soluciones que soportan todo el ciclo de vida del cliente. Soluciones que están entregadas a distintas verticales, a la bancaria, a la de salud, a la industrial, a la comercial, a la de seguros. Y eso nos ha permitido posicionarnos. El año pasado logramos estar en primer lugar a nivel de participación de mercado, incorporando cada día elementos de innovación en una industria que se está transformando de una manera muy profunda. Evaluamos diferentes ciudades para establecer el centro de desarrollo corporativo y finalmente nos decantamos por Medellín porque vimos que realmente había una apuesta clara por la innovación. Desde la alcaldía vimos muchas iniciativas para promocionar la idea y el concepto que nosotros estábamos buscando y lo trasladaban y lo plasmaban perfectamente en Ruta N, un sitio donde el ecosistema de la innovación vive, donde el ecosistema de la innovación se traslada a cada una de las personas que aquí trabajan y donde realmente podíamos plasmar todos los proyectos tecnológicos que nuestra compañía en ese momento estaba y estamos buscando. Algo importante a destacar de la estrategia que está teniendo el Grupo Conecta en este momento es que está integrando todos los marcos tecnológicos que tiene a nivel internacional para poder lograr unificar en una sola software factory la atención de todas las necesidades corporativas que se tienen de cada uno de los proyectos de desarrollo de software. Creo que lo estamos haciendo muy bien en constante contacto con el mercado y también con lo que nos piden nuestros clientes a nivel de redes sociales, a nivel de omnicanalidad, a nivel de integración total de nuestros productos que venían de padres diferentes pero ahora van a tener un marco común y creo que van a tener un impacto en el mercado muy fuerte sobre todo porque son todos productos de desarrollo interno. Precisamente para promover la innovación esta compañía realizó el Hack Day, una jornada de desafíos de retos de programación enfocados en la ciberseguridad en la gestión. Para nosotros, para Conecta, es muy importante que nuestros colaboradores trabajen día a día en su capacidad de innovación porque la innovación está inmersa en todos los procesos de nuestra organización, no solamente en la parte tecnológica. Con este Hack Day lo que esperamos es encontrar talentos, darnos a conocer como fábrica, buscar ideas de innovación que puedan aportar a nuestra fábrica nuevos retos. Es muy importante poder crear estos espacios porque nos da la posibilidad de mejorar en todo lo que hacemos, en todo lo que queremos ser en el futuro como desarrolladores, programadores, analistas de datos. La verdad me he sentido muy bien, muy entusiasmada, mi equipo de trabajo realmente ha sido muy equilibrado, nos hemos sabido dividir para poder trabajar en diferentes partes del proyecto. Muy contenta de estar aquí y me parece muy bien hecho por la empresa. Lo que esperaba al venir hoy acá era aprender mucho y conocer mucha gente interesante y eso definitivamente lo estoy logrando. Cuando hablamos de matrimonio o de unión libre, nos estamos refiriendo a una empresa, a una sociedad y hay que saber manejarla como tal. Por eso hoy vamos a hablar de cómo administrar las finanzas para que sea justo para las dos partes, pero además que haya un crecimiento familiar también desde lo económico. Nuestro invitado, Diego Martínez, de Focus. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, el día de hoy vamos a hablar de las finanzas para parejas porque siempre están preguntándose, oiga, es que yo no sé cómo hacerlo de una manera justa, yo no sé cómo hacer para que esto crezca constantemente. Aquí vamos a entregar todo porque esto se trata de una sociedad conyugal y como sociedad estamos hechos para crecer, para ganar en el tiempo. Entonces aquí vamos a entregar absolutamente todo para que ustedes puedan crecer en familia. Diego, ¿por qué considera que es importante hacer la analogía entre esa sociedad conyugal con una sociedad comercial, manejarla como una empresa? Es muy importante considerar la familia como una empresa porque es que las empresas están hechas para crecer. Lo mismo la familia, la familia está hecha para crecer y para ganar dinero en el tiempo. Entonces es importante que siempre consideremos esto como una sociedad comercial, que siempre estemos apuntándole a la visión de generar más ingresos, de mejorar siempre nuestro presupuesto de ingresos para tener una mayor utilidad en el tiempo. Diego, me parece muy importante ese planteamiento, pero bueno, ¿cómo hacer para que ese presupuesto que hagamos dentro de esa sociedad conyugal que también es comercial sea justo para las dos partes, para él y para ella? Mira, muchas parejas que nos consultan siempre nos dicen, ve, ¿cuál será la mejor metodología para llevar nuestro presupuesto? ¿Será que un 50 y 50? ¿O será que de acuerdo a lo que gana cada uno debiese proponer un porcentaje que pone para la relación? Bueno, el mejor método es el siguiente, como dijimos que esto es una empresa, esa empresa tiene dos empleados, el empleado papá, el empleado mamá. Esos empleados deben ganar un salario que es exactamente igual y el resto debería ir para la sociedad conyugal. Entonces pongo un ejemplo, alguien gana 7 millones de pesos y la otra parte de la pareja gana 5 millones de pesos. Entonces la sociedad conyugal está generando 12 millones de pesos. Les propongo esto, un millón de pesos se gana el papá empleado de esa sociedad conyugal, un millón de pesos se gana la mamá empleada de la sociedad conyugal y los otros 10 millones de pesos son para el crecimiento y fortalecimiento de la sociedad conyugal. Diego, ¿y quién de los dos debería administrar el dinero? Juan, generalmente cuando estamos hablando de pareja es porque nos complementamos. Generalmente en la pareja hay una persona que es muy visionaria, que siempre está pensando en los sueños, en cómo cumplirlos y hay otra persona que siempre es la administradora, es la que está diciendo, venga hagamos esto con cuidado, es que debemos ser precavidos, es que tenemos que hacer esto. Entonces yo debo identificar en la pareja quién de esas dos personas es el que siempre está administrando, el que siempre está haciendo las cosas con mesura porque ese es la persona que debería estar administrando el dinero. ¿Cómo crear empresas que sean saludables y sostenibles? ¿Y cómo convertirse en líder después de ser un jefe? Eso es parte de lo que vamos a hablar con Aristides Cervantes y su historia empresarial, además que es una historia de vida, él se graduó como médico pero no ejerció la medicina de manera tradicional sino que lo hizo a partir de la administración en temas de salud y ese es apenas uno de los cambios. Bienvenido Aristides. Muchas gracias Juan Carlos, un saludo para ti y para toda tu gran audiencia. En efecto, mi vida está marcada por cambios significativos, de hecho yo me inicié en el estudio de la medicina como pregrado, muy apasionado por la medicina, sin embargo a partir de giros interesantes que se fueron dando terminé en la administración de servicios de salud, manejando y dirigiendo empresas del sector salud, adquiriendo una gran experiencia en un sector bastante convulsionado y complejo. Así como en ese tema otros cambios significativos en mi vida personal, cambios de hábitos hacia hábitos más saludables y en el tema de formación, formación que me ha servido para mis proyectos de emprendimiento y poner en práctica en la vida y compartir con las personas. Aristides, ¿y cómo podríamos decir que son esas características de una empresa para que sea considerada como saludable? Muy bien, Juan Carlos, mira, una empresa saludable, el concepto y el término viene desde las organizaciones saludables en la psicología positiva. Ahí sí se diferencian tres aspectos muy marcados. Uno, prácticas y procesos saludables. Dos, empleados saludables. Y tres, unos resultados saludables que apuntan hacia la sostenibilidad empresarial. Básicamente ese es el concepto. Bastante necesario diría yo hoy día, ¿no? Donde las empresas viven inmersas en crisis, donde hay mucha toxicidad empresarial, donde los empleados, la rotación es abrumadora y donde los procesos no son sostenibles por esas mismas razones. Y para lograr esas empresas saludables, obviamente, se necesitan líderes saludables. ¿Cuáles serían esas características de ese líder? Sobre todo, esas competencias. Hoy los líderes pueden exigir compromiso a sus trabajadores, pero realmente la inspiración es la que cambia la historia. Hoy se necesita como nunca empleados comprometidos, inspirados, innovadores, creativos, y eso no se da por una orden, eso se da por la inspiración que ese líder marque. Ahora entrando en el tema de las competencias, hay unas muy básicas, ¿no? Hay un eje central de competencias que tienen que ver con el carácter. Ese líder ético con valores que bastante se necesitan hoy en día. Y hay dos competencias muy relevantes, con un sano equilibrio entre el resultado y el bienestar. Una, es esas habilidades interpersonales que el líder tiene que poner en marcha para ganarse el respeto y el seguimiento voluntario de sus colaboradores. Y dos, la orientación al logro, porque los resultados son los que en últimas hablan del desempeño de ese líder y su equipo. Y hay otras dos competencias que los estudios están ratificando, que son las que se requieren hoy, y una es la capacidad personal de ese líder en lo técnico específico del cargo que ocupa. Y otra, que es fundamental, que son ya características sobresalientes, es ese líder que es capaz de llevar a cabo una gestión eficaz del cambio. A veces pasa que cuando hay exigencias, entonces el empleado puede decir, se me está deteriorando la calidad de vida. Es bueno mirar y revisar con usted, Aristides, cómo mantener ese sano equilibrio entre que haya bienestar para la persona, bienestar para ese empleado, pero que igualmente haya orientación hacia el logro, hacia los resultados. Muy valiosa tu pregunta, Juan Carlos, porque a veces pecamos por los excesos o los extremos. Aquellos que se van mucho hacia lo duro, hacia el resultado puro, y aquellos que se quedan en el bienestar de los empleados. Hoy se requieren de las dos. O sea, la una lleva a la otra. La Fundación Yolanda Turismo de Marín es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a las personas en situación de discapacidad, que presentan déficit de atención, retardo mental, síndrome de Down, y algunos niños con parálisis cerebral. Estamos dedicadas a la atención de los niños y sus familias. Este año celebramos los 30 años de funcionamiento. Durante este tiempo hemos podido asimilar, compartir y hacer un proceso de aprendizaje a la par que hemos podido atender a estos niños con una sola misión, posibilitar en ellos un desarrollo integral, una inclusión que va desde la parte familiar, desde la comunidad, con proyecciones ocupacionales a nivel de la sociedad. Han sido muchísimos niños los que han tenido la fortuna, y para nosotros también ha sido así, de tenerlos en la Fundación. La Fundación brinda primordialmente dos tipos de servicio. En una etapa inicial, los niños inician un proceso de estimulación temprana, donde lo que pretendemos es desarrollar sus habilidades para que puedan entrar a un proceso de inclusión escolar. Posteriormente hay un programa diseñado especialmente para apoyar este proceso de inclusión educativa, con una intervención terapéutica en la institución y posteriormente, y a la par, un acompañamiento a los padres y a los docentes que reciben estos niños en las instituciones educativas. Este proyecto de intervención ha posibilitado que muchos niños logren un desarrollo inclusive a nivel de capacitación técnica y de proyección a la sociedad en programas de inclusión laboral, con programas y proyectos de emprendimiento que hoy en día han sido un baluarte, son para nosotros un motivo de orgullo y de satisfacción ver estos niños proyectados hacia la sociedad con el acompañamiento de sus familias. El lema de la institución es el milagro del amor. El milagro del amor porque creemos que solamente con una familia que esté comprometida con brindar un apoyo, con un acompañamiento, buscando ayudas, buscando en todo momento ser recursivos frente a las posibilidades que podemos permitir a estas personas que están en una condición diferente, pero que a su vez tienen unas capacidades para nosotros inimaginables. Ese ha sido el proyecto de trabajo de la Fundación durante todos estos años de intervención. Esperamos que hayan disfrutado de estos temas que cada semana preparamos para ustedes, esperando que sean muy útiles. Sigamos en contacto a través de las redes sociales, estamos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal www.youtube.com slash negociosentm para que cada que subamos un contenido les llegue un email recordándoles que hay algo nuevo para ustedes. En Twitter también tenemos contacto e interacción permanente con ustedes a través de las cuentas, arroba Paola Roda López, arroba Juan Carlos Ye y arroba Negocios en TM. Igualmente en Facebook estamos como Negocios en TM. Es un placer estar con ustedes. Este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!